Bueno, pues aquí estamos de nuevo, como decía, en nuestras indagaciones con respecto a lo que es el hombre, a su proyección en el futuro y el pasado, que nos ha hecho discernir un poquito todo esto para entendernos un poquito mejor, para entendernos un poquito mejor y poder remendar todo aquello que nos falta, que no es poco, que no es poco. Los seres humanos, como tenemos inteligencia, tenemos capacidad de distanciamiento, entonces somos capaces de elaborar nuestras propias teorías en cuanto a lo que somos o lo que podíamos ser y cualquier cosa. Temos nuestras propias teorías, las desarrollamos y nos las acabamos creyendo, sean o no verdad, sean o no verdad. Entonces, la inteligencia nos da esto, capacidad de recordar, capacidad de discernir, etc. Pero, hasta que no tenemos un punto, un paso, para decirlo mejor, un paso en el sentido de abarcar un poquito más de lo que es la pequeña mente humana, un pasito por delante de lo que es, repito, la pequeña mente humana, no somos capaces de ver que realmente lo que estamos haciendo no es lo más propicio en la mayoría de los casos. Entonces, lo que sí es verdad es que cada cual, cada uno de nosotros, tiene la posibilidad a lo largo de la evolución, no a lo largo de una vida, sino a lo largo de la evolución, que consiste o puede consistir en muchas vidas. Depende, no hay, según nos dicen los maestros, no hay un corte fijo de decir, cien vidas, mil vidas, diez mil vidas. Cada cual madura de acuerdo a su propia complejidad, y de acuerdo a lo que ha podido aprovechar o no de su propia experiencia de la vida. Entonces, eso es así. Por eso hay cantidad ingente de grados de conciencia de los seres humanos. Repito, cantidad ingente. Poco a poco, nos iremos dando cuenta, digo, nos iremos dando cuenta porque todavía son muy pocos los hijos de los seres humanos que se dan cuenta de todo este mecanismo, de cómo funciona este mecanismo. La prueba la tenemos en la sociedad que hemos construido y en la que vivimos. Nos dice la jerarquía muy puntualmente, muy categóricamente, que todavía somos, estamos dentro de la etapa animal superior. Animal superior. Estamos construyendo el cuerpo, a partir del cuerpo animal, estamos construyendo el cuerpo de un ser divino. Un ser divino que somos nosotros en el ser divino. Y nosotros mismos lo estamos construyendo. Nos estamos construyendo a nosotros mismos. No es que venga alguien y lo construya, no, no. Nos estamos construyendo nosotros, a nosotros mismos, a nosotros mismos. Esa es la redundancia. Entonces, esa es la realidad. Entonces, poquito a poquito, poquito a poquito, estamos haciendo que ya incluso físicamente los órganos físicos y las posibilidades generales en las emociones y el cuerpo mental de ser mejores. Ser mejores quiere decir ir adaptándonos poquito a poquito a lo que es el mundo. Y lo que es el mundo, lo vamos viendo, poquito a poquito, lo vamos descubriendo, poco a poco, de una manera u otra. A partir de los resbalones que vamos haciendo, que vamos sufriendo, entonces vamos adelantando pasito a pasito. Pensamos muchas veces que no es así, que vamos construyendo bien y de cara al futuro, pero en realidad lo que construimos quizá no es tanto como pensamos. Nuestra sociedad es verdad que tiene un nivel tecnológico importante, un nivel científico, físico. Es cada vez más fuerte, más potente y eso nos da diferentes posibilidades, distintas posibilidades. Porque la vida ofrece distintas posibilidades cada día. Y el camino, este camino que ha aprendido la humanidad, pues bueno, nos da diferentes oportunidades en lo tecnológico y en la ciencia. La ciencia avanza muy rápidamente. Pero el tema es, ¿avanza la conciencia en el mismo nivel? ¿Vamos a la par, van a la par nuestros conocimientos científicos y tecnológicos con lo que avanza el ser humano de conciencia? O, si miramos para atrás, quizás somos demasiado parecidos todavía a lo que éramos antiguamente. Ya no me refiero a 20 años atrás, sino 500 años atrás, 1.000 años atrás, 2.000 años atrás, 3.000 años atrás. Quizás somos todavía demasiado parecidos. Digo esto porque, bueno, vamos a pensar, o muchos piensan, la sociedad en general piensa, que nuestra capacidad intelectual nos ha llevado a grandes avances. No nos ha llevado a nada. Absolutamente a nada. Simplemente es como un juego, que los niños ahora juegan a esto y mañana descubren cosas y van jugando a otra cosa. Muy bien, pero lo importante en cuanto al niño, en cuanto a los seres humanos, es que nuestra conciencia avance. Que seamos capaces de discernir más y mejor. Que seamos capaces de llegar al plano intuitivo y vislumbrar un poquito, vivenciar un poquito lo que es este plano. Lo que es la capacidad del hombre para intuir. Para intuir. Esos son avances realmente de la conciencia. No lo otro. Lo otro son juguetes que la divinidad pone a nuestro alcance para que podamos ir avanzando. Podamos ir avanzando. El niño juega con sus juguetes. Nosotros jugamos con la ciencia, con lo que se nos pone al abasto. Con lo que se nos pone al abasto, con eso jugamos. Esto hace de nosotros, nos da, mejor dicho, la posibilidad de poder avanzar o no. Depende de cómo lo comemos. Lo importante es la actitud que vamos tomando en referencia a todo esto. La actitud que vamos tomando en cuanto a nuestra capacidad de entender lo que estamos manipulando. A entender lo que estamos cocinando dentro de nuestra conciencia mental y emocional vaya haciendo de nosotros lo que al final realmente seremos. Lo que es, que será, es ya, pero sin expresión, una conciencia, una conciencia pura. De momento, simplemente estamos dando respuesta a los retos diarios. Retos diarios en lo mental y en lo emocional. Y estamos dando respuesta a eso. Entonces, en la medida en que somos capaces de adquirir el espíritu, adquirir el espíritu, no simplemente la forma de los retos que se nos formulan. Entonces, en esta medida, nos dicen los maestros, iremos comprendiendo mejor quién somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Bueno, es lo que decían en el oráculo del hombre, conocerte a ti mismo y conocerás a Dios. Porque Dios, ¿qué es Dios? Dios es una abstracción, algo que está ahí pero que no lo sabemos. Pues los seres humanos podemos conocer a Dios hasta un punto. Lo podemos y al final lo conocemos. Y ese es el reto. ¿No es otro? La intuición. No sé, se ha oído un río, ¿eh? No sé qué es. La intuición es la parte, digamos, la parte de nosotros mismos o la herramienta, porque también es una herramienta, que de la cual disponemos y la cual nos da la posibilidad de poder enchufarnos a todos, deshacernos un poquito, dejar un poco de lado, la parte más humana, la parte más humana, repetimos, mental, emocional y física, y vivir en los mundos más abstractos, más espirituales, empezar a vivir por ahí. Empezar a vivir, porque hablamos mucho de todo esto y no sabemos lo que decimos, en la mayoría de los casos. Porque nadie, como dice el maestro, nadie practica, nadie experimenta. Cuando digo nadie, eso es muy absoluto, ¿no? Quiere decir, la gran mayoría de seres humanos. Continuamos haciendo lo mismo. Nuestra capacidad de inventiva, nuestra capacidad de poder reaccionar, siempre es diferente. Entonces pensamos que, claro, cuando lo hemos dicho diferente, lo hacemos mejor. En la mayoría de casos no es así. No es así. Dice, ¿y quién dice una cosa o la otra? ¿Quién dice que es mejor o peor? ¿Qué hacemos? Lo decimos mismos. El ser que está dentro. El alma. Psicológicamente hablando, somos. Un ser, eso, psicológico, en la parte de personalidad. Luego, dentro de eso, hay otro ser al cual llamamos el alma. Los dos son partes de lo mismo. Los dos son partes de lo mismo. ¿De qué? De un ser espiritual al que llamamos hombre. Hombre, 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 claro. Dos partes. Una más terrenal y otra más espiritual. Esto se puede subdividir en muchas cosas. En muchos niveles, en muchos puntos. Que sea aquí, que sea allí. Y la gente que es muy intelectual, hace eso. O hacemos eso, si queréis. Hacemos eso. Ahora, por aquí, ¿por qué ahora nos podemos subdividir, analizar, por este lado? Bueno, esto, para la persona que aspira a conectarse con lo divino a partir del plano intuitivo. El plano intuitivo nos da la llave para poder avanzar por ahí. Para avanzar hacia lo que se denomina el reino de Dios. ¿Verdad? Pues, nos da la llave para poder dar un paso hacia adelante en eso y, poco a poco, ir, si me permitís, taponando un poquito, taponando un poquito nuestra expresión en lo mundano. O sea, el plano físico, emocional y mental que estamos diciendo a cada momento. Esto nos coarta. La parte más mundana del hombre tapa nuestras posibilidades de poder avanzar. ¿Por qué? Porque lo externo siempre está allí y nos está llamando. No hemos descubierto todavía lo interno. Los mundos internos no se han descubierto. Porque si cuando se descubren, el ser humano que los ha descubierto, eso se nota. Se lo nota él el primero, claro. Pero también si nosotros, lo notaríamos nosotros si lo viéramos, si tuviéramos las suficientes capacidades para poder valorarlo. Pero no somos, no tenemos esas capacidades. Solamente escuchamos a los maestros, leemos a los maestros. Y ahí nos quedamos. Y qué bonito, y qué bonito, y qué bonito. Y adiós esta mañana. Bueno, hay que continuar poniendo lo mismo. Eso somos nosotros. Entonces, hay que salir de esa dinámica. ¿Qué lo diga yo? Todo el mundo quiere que el sentido del humor, que el sentido de la lógica, que cada uno, de hecho del humor, sea lo suficientemente consistente como para valorar esas cosas. No valorarlas de una manera intelectual, sino de una manera dinámica, desde un punto más allá de lo que es la mente. Poder llegar ahí. ¿Cómo? A través de la meditación no hay otra manera. No hay otra manera. No lo diga yo, no es maestro. Hay muchos caminos, sí. Pero, para salir de lo montano, necesitamos la experiencia de la meditación. Fijaos que los maestros siempre dicen estudiantes de meditación. No os habéis preguntado nunca, ¿qué quiere decir eso de estudiantes de meditación? Que me lo pregunte un término. Muchísimas veces, bueno, ¿qué estudias? Pues te estudias a ti mismo. A ti mismo. Y empiezas, empiezas a recibir cosas. ¿Qué? Cosas. En el mundo intuitivo, de los mundos abstractos. Y poquito a poquito, estas cosas, ¿vale? Se hacen un hueco dentro de la mente y en su instrumento, que es el cerebro. Se hacen un hueco y desde allí nos ayudan a analizar todo lo que hay dentro. O sea, todas las partículas de conocimiento, por decirlo de alguna manera, las vemos a una luz diferente. A una luz diferente. Entonces, ¿qué pasa? Pues que se empieza a realizar una metamorfosis. Metamorfosis, sí. No solo la tienen los animales. El que más la tiene, con la posibilidad de que más la tiene, son los seres humanos. Estamos más avanzados que las mariposas, ¿vale? Más avanzados. El ser humano está más avanzado que no la cabe, ¿verdad? Entonces, metamorfosis, pues sí. ¿Desde dónde surge? Desde dentro. Desde dentro guiamos nosotros a la metamorfosis. Desde dentro sabemos, tenemos que saber, hacia dónde vamos. Lo que queremos y lo que no queremos. ¿Verdad? Los maestros nos ayudan a llegar a este año. Lo hacen. Y es evidente que lo hacen. Por lo menos para mí. Evidente. Muy evidente. Lo que necesitamos es hacer un esfuerzo nosotros. No ellos. No ellos. Ellos nos ayudan. Nosotros hemos de realizar el esfuerzo. Todas estas cosas de las que estamos hablando, hoy en día, la humanidad sabe muy poco. Sabe muy poco. Porque en las escuelas lo que se enseña, como todos sabemos bien, las escuelas, los niños, lo que se enseña es amartillar el cerebro. Todavía, amartillar el cerebro quiere decir que meterle cosas, 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 cosas. No. Esto, dentro de demasiado tiempo, los maestros dicen que esto se acabará. Esto se acabará. Lo que hay que hacer es capacitar a los niños. Capacitar a los niños. Nosotros ahora ya somos adultos. Adultos en esta vida. A nivel global de experiencia evolutiva, todavía continuamos siendo niños. Pero, a los niños en esta vida, ir provocando en ellos la capacidad, la capacidad de avanzar. Capacidad de avanzar. Y hacerse preguntas internas. Preguntas importantes. No son tan importantes las respuestas como las preguntas que ellos se puedan hacer. Porque se las hacen ellos mismos. Al final, al final de este periodo, o periplo infantil todavía, muy infantil del ser humano, uno se da cuenta de que no sabe nada. De que la ignorancia está bien enraizada en nosotros. Podemos saber muchas cosas científicas. Podemos tener 20 carreras universitarias. Por decir algo. Esto no nos ayuda en la evolución. Muchas veces al contrario. ¿Por qué? Porque nos llena la cabeza. La cabeza es un depósito y se llena. Se llena. Se llena, se llena. Entonces, no hay sitio para experimentar los dictados, por decirlo de alguna manera, que nos dice la meditación. La meditación nos dicta propuestas. Nosotros nos aceptaremos o no, pero nos lo dice. Nos lo dice. Y es nuestro pequeño hilo de Ariadna que nos lleva hacia unos mundos sutiles muy diferentes de los cuales hemos ido a hablar, pero que en el fondo pensamos que no existe. Pero es donde pensamos que no existe. Y nos vemos a nosotros mismos incapaces de poder llegar a eso. Maestros nos dicen, sí, sí, si yo he podido, tú puedes. Y lo vemos, y bueno, sí, es que es tan bueno el maestro. No, lo que quiere el maestro es que los alumnos progresen. Eso es lo que quieren. No que le digan, sí, señor, sí, maestro, él lo venía hereditado. Eso les da igual. Eso les da igual. Créedme. Igual que nos da igual a nosotros si los niños nos hicieran reverencias. ¿Qué? ¿Un niño? ¿Un niño? ¿De qué me sirve a mí que haga referencia? Lo que quiero es que crezca. Como un ser humano. ¿Verdad? Como un ser humano que crezca. Que se haga las preguntas, que se las vaya resolviendo así mismo. Por lo tanto, lo que la sociedad debe enseñarle es a capacitarse. A capacitarse para empezar a entender todo eso. Y la educación del futuro irá por ahí. Irá por ahí. No por otros sitios, no. Por ahí. También se administra el conocimiento, sí. Pero la parte más importante se sabe que es capacitar a la persona física, emocional y mentalmente para que avance. no por el que acumule conocimientos. No, no, no. No es así. Acumular conocimientos, además, tiene otra pega de la que no hace demasiado que el mundo se está dando cuenta. Que es que además nos restringe nuestra capacidad de poder valorar bien unas cosas. De poderlas observar con con mucha destreza para saber de qué va esto, de qué va lo que sea. ¿Por qué? Porque los conocimientos, ¿verdad? Nos proponen un camino y este camino es el verdadero o no es el verdadero. el camino que hicimos ayer es bueno para hoy porque el conocimiento lo que hemos conocido es del pasado. ¿Es bueno para hoy? ¿No es bueno para hoy? Sí, ¿no? Cada uno tiene que responderse eso. Lo que sí es es que es direccionista. Nos marca un camino y nos priva entonces de poder experimentar con otro. La experiencia del discípulo, el discípulo es alguien que hace eso, esas cosas, aparte de otras. Disciplinarse para poder ascender. Disciplinarse para poder ascender. Entonces, el discípulo observa y piensa, pero no piensa de la manera que piensan los humanos como uno. Piensa, pensar, es dejar espacio libre para que las ideas del plano de Dios, es el plano intuitivo para arriba, le lleguen a uno y en eso entonces él piensa será mejor por aquí o por allá. Entonces, lo valora. Entonces, se equivoca menos. Se equivoca menos. Número uno. Número dos. Es más feliz, más feliz, más feliz, porque va adquiriendo la capacidad de separarse de todo aquello que no es el mismo. la capacidad de observación hace que seamos testigos. Testigos, más cosas. Y un testigo es alguien que no se involucra, alguien que ve, alguien que ve. Y la observación, la capacidad de observar, nace de eso precisamente. los maestros apenas, apenas hablan, apenas hablan. Todos los seres realmente sabios apenas hablan. Y cuando lo hacen, muchas veces nos sorprendemos porque son como niños, claro. Tienen una mente pura, tienen una mente libre. Y son como niños, pues sí, sí, nosotros no. nosotros pensamos, no hago esto porque quedaré mal, no sé qué. Nos importan demasiado las cosas porque tenemos la cabeza llena, llena de cosas, hábitos, prejuicios, cosas de la personalidad que no, creedme, no sirven para nada, para nada. Pero hacen que estemos ocupados desde el día uno que nacemos hasta el día noventa que morimos, por decir algo. ocupados, ocupados. Y a lo mejor, a lo mejor, en esta ocupación hemos hecho buenas cosas, sí, es posible, pero nuestra evolución no ha sufrido tantos cambios como pensamos. Lo dejaré así. Porque pensamos, uy, este hombre ha sido, no sé qué es lo que he dicho antes, de las 20 carreras o 30. Sí, sí, es posible, pero a lo mejor ha dado un pasito minúsculo en su evolución. Bueno, vale, pero se va tranquilo porque ha hecho inventos y tal. El hombre no inventa nada. Todo está inventado. Todo está inventado. Creedme, en los mundos sutiles todo está inventado. Por ejemplo, cuando determinados rayos, determinados rayos, están en actividad, en determinado signo, surge, surge, en el aire, en el mundo mental, vamos, en el mundo mental, va surgiendo la posibilidad de un invento. ¿Os ha exijado? No diré todos, pero la mayoría de veces, este invento lo recibe alguien de Alemania, otro de España, por decir algo, otro de Estados Unidos, otro de China. Y todos se disputan, lo he inventado yo, lo he inventado yo. No. Son cosas que bajan de los mundos espirituales, ideas abstractas que determinadas personas con la capacidad para cogerlo, lo cogen. En ese momento. Y todos creen que lo han inventado. Bueno, en cierto sentido es así. Y nos peleamos, los seres humanos nos peleamos. Nada. Inventar, nada. Todo está inventado. Vivimos en una burbuja que se llama Planeta Tierra o Sistema Solar, si queréis, que es una neurona de la mente de Dios, por decirlo, por ponerle un nombre, ¿verdad? Y pensamos que esto es bien. Algo, pues no. El discípulo, una de las primeras cosas que el discípulo hace es resituarse. Resituarse. O sea, quiere decir volver a situarse. ¿Cuándo lo hace? Pues cuando entiende, comprende un poquito quién es, de dónde viene y a dónde va. Entonces, claro, se va resituando en su lugar. Poquito a poquito. Poquito a poquito. Ha adquirido la capacidad de poder adaptarse, adaptarse a la mente de Dios y en ese adaptarse va siendo cada vez más natural. Natural. Nos hemos formado nosotros mismos de una manera antinatural. Por eso tenemos tantas enfermedades. un ser humano completo y libre no tiene enfermedades. Créidme, no tiene. Hablo de maestros, que maestros en cuerpo físico. Maestros en cuerpo físico, ¿vale? Por ellos mismos han superado el karma individual, por tanto, no cogen, no tienen este tipo de karma. Pueden sufrir alguna enfermedad debido a los propios discípulos, nosotros, o sea, los seres humanos con los que se relacionan. ¿Por qué? Un maestro atrapa su karma y lo limpia, ¿verdad? O nosotros limpiamos a nuestros bebés. Niños, pues así. Maestros nos limpia y lo coge él, lo pasa él luego y el karma grupal de la humanidad en general, de la humanidad en general, a por todos nosotros esto es música celestial. Música celestial en el sentido de como no lo experimentamos, ni lo vemos ni lo creemos, ni lo vemos ni lo creemos, pero así es. Tiene mucho que ver eso también con las epidemias. Las epidemias, sí. Ahora un millón, han cogido no sé qué, otro millón y se van pasando unos a otros. Cuando uno va adquiriendo la capacidad, poquito, poquito, la capacidad de naturalizarse, de seguir las leyes naturales, seguir las leyes naturales en todos los planos, de seguir una alimentación más o menos adecuada. No es que tengamos que ser rígidos en esto. Ser humano no tiene que ser rígido en nada. Todo hay tolerancia suficiente como para que podamos tener, por decirlo de alguna manera, un poco de demaneo, ¿vale? porque somos todavía débiles con cuerpos animales. Pero repito, poquito, poquito, cuando por dentro, eternamente, estamos en este camino, por fuera, los cuerpos, físico, mental y emocional, se van construyendo de nuevo. Mejor dicho, los cuerpos se están reconstruyendo constantemente, como ya sabréis, y la ciencia hace mucho ya que lo ha descubierto. Pero reconstruyendo de una manera mejor, reconstruyendo de una manera mejor, aquel al que llamamos el maestro divino para liberarnos de las energías de Saturno y situarnos en las energías de Venus. Venus representa para nosotros los mortales en el planeta Tierra, menos representa lo que es el cuerpo sutil. La humanidad del futuro no vivirá en cuerpo físico, como nosotros. Vivirá en cuerpo sutil, en cuerpo sutil, y desarrollará otras cosas que ahora la mayoría de nosotros ni siquiera sabemos, ni siquiera pensamos que existen. Igual que el animal, el animal no tiene capacidad de pensar por el trabajo que desarrolla un ser humano y un vegetal tampoco lo que hace un animal. Pues un animal tampoco lo que hace un ser humano, ¿por qué? Porque estamos en un nivel superior como un niño de primaria que va a entrar a un universitario y le explique no sé qué, se va a enterar. No. Bueno, pues hay otras cosas, hay otros mundos, hay otra manera de pensar. Muy bien. ¿Son las nueve? ¿Las nueve? ¿Las ocho? Las ocho, las ocho. Ya me he comido la hora. Bueno, el mensaje era el mismo de siempre. ¿Qué es empezar a trabajar? Empezar a trabajar. Nadie nos tiene que decir ni cómo ni dónde. En determinado punto de evolución cada uno debe saberlo internamente. Los maestros nos ayudan y tenemos la suerte de tener contacto, de contacto con el maestro. Entonces, ¿qué más queremos? ¿Qué más queremos? Tener contacto con una persona realizada nos ayuda un bollón. Pero mucho. Mucho. Pero claro, somos nosotros el que tiene que ir a hacer este camino. Tiene que superar todas las cosas, todos los obstáculos que la vida nos irá poniendo. Todos los obstáculos. Quiere decir también todos los recuerdos. Todo el karma así grande que hemos ido acumulando durante miles y miles y miles de años. Miles de años. ¿Verdad? Tantos como sean necesarios. El tiempo, el tiempo en realidad no existe. Como sabéis, los maestros lo dirán constantemente. Existe el eterno ahora que es la capacidad que puede tener alguien por decir aquí me planto y a partir de ahora será diferente. pero a partir de ahora quiere decir ahora. No mañana. Ahora. Ahora. Ahora tiene la clave. La conciencia de la hora la conciencia de la hora pertenece al plano búdico. La conciencia del ayer o la conciencia del mañana es mental. Mental. Y la mente en esas cosas no es. La mente tiene su lugar, claro. Tiene su lugar y es grande y es magnífico. Pero para lo que nosotros queremos que es poder avanzar y tener una guía no nos la da la mente. Pensamos que la da pero no la da. El plano intuitivo la da. Mirad. El maestro tibetano habla que vamos del instinto instinto todos con él instinto al intelecto del intelecto a la intuición y de la intuición a la iluminación. Estábamos pensando instinto intelecto eso es lo más o más bajo para entendernos. Tiene su lugar en la vida como todo todo tiene su lugar. ¿Verdad? Pero vayamos a hacer la intuición para ser inspirados y llegar a la iluminación. ¿La iluminación qué es? Pues entrar en una casa que todos en un plano en algún sitio en el que podamos estar ahí. ¿Cuál es la característica? La paz. Esta es la característica del plano. La paz. ¿Qué quiere decir la paz? Pues llegar a un punto en que no necesitas nada. ¿Qué es la paz? Cuando no hay necesidad en este punto el deseo se extingue. No hay deseo. No hay. No hay. Entonces el ser humano dice estoy muy bien aquí pero ¿qué hago? Entonces voy a ayudar a mis congéneres. Y entonces viene y bueno nosotros lo vemos como un hombre común pero muchas veces no es un hombre común. Un hombre común quiere decir un hombre como los dos los demás. Un hombre o una mujer. Es que ahora hay que decirlo de mujer siempre porque si no algunas se enfadan. A ver es simplemente una cuestión de palabras. Digamos hombre hombre o mujer es igual porque somos iguales y muchas veces somos hombres y muchas veces somos mujeres. Entonces no tiene ningún sentido crearse para eso. ¿Por qué? Porque en las baterías en las pilas que habíamos aquí no hay un polo negativo y un polo positivo bueno pues pues vale pues los seres humanos también polo positivo y polo negativo y unas veces nacemos con el polo positivo y otras con el polo negativo y ya está negativo no es malo es simplemente la la tesis y la antitesis nada más que va bien para desarrollar ciertas actitudes de un lado o desarrollar otras en el otro lado. Ni más ni menos. Bueno si tenéis alguna pregunta por favor podéis hacerla. Qué guapo estáis todos aquí. Bueno los que os veo porque muchos están aquí sin sin vídeo. Pero bueno siempre me viene a la memoria de una manera u otra un dictado del del maestro Siviví. Maestro Siviví al que también llamamos la matar de síntesis y no instaurar la síntesis la síntesis del complejo humano complejo humano y él 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 unidad tenemos que ser tener unidad en lo esencial unidad en lo esencial y y buena voluntad respeto en la variedad de cosas en el análisis cuando nos metemos de lleno en el mundo muchas cosas hay que tener respeto hay que ganar este respeto problemas que como todos tenemos puntos de vista todavía puntos de vista que vienen del pasado de experiencias del pasado verdad que nos privan de ver realmente las cosas como son y nos generamos nosotros mismos puntos de vista entonces nos cuesta mucho nos cuesta mucho abrirnos de una manera tan grande que seamos totalmente respetuosos con el análisis que hacemos de otras de actuaciones de otras personas muy difícil muy difícil pero unidad en lo esencial y si queréis libertad libertad en los ciudades libertad ha de ser comprendida en términos de buena voluntad buena voluntad es ganar la capacidad de poder hacer las cosas correctamente correctamente no quiere decir a ver como diría no quiere decir hacer las cosas lo que los seres humanos hoy en día consideramos bien no, no quiere decir hacerlas que no comporten ni sufrimiento ni desarmonía con los demás eso ni sufrimiento ni desarmonía con los demás los maestros siempre dicen que sí vas a hablar maestro maestro puedo hacer esto sí sí claro ¿no? muy bien tenemos dos minutos dos minutitos que es fácil y que es difícil nada todo es fácil nada es fácil todo es difícil nada me acuerdo de una película de la cual yo soy fan absoluto que se llama el reino de los cielos y le preguntaron a uno le preguntaron ¿qué es que nos sale? Saladino el rey el rey de de los árabes dice ¿qué es Jerusalén? porque estaban luchando por Jerusalén y Jerusalén es todo Jerusalén es nada porque quiere decir pues vale pues vale nos está dando una clave brutal es todo o es nada que se acoge todo el abarico dependiendo de nosotros mismos de nuestra capacidad de nuestra capacidad de entender la profundidad de esto y la capacidad de ser tan alternativos que podamos entender todas las cosas por lo menos por lo menos dotarnos de nosotros mismos de una capacidad de asimilación asimilación de poder asimilar las cosas y las que no podamos asimilar guardarlas guardarlas para cuando podamos para cuando podamos eso nos da adaptabilidad nos da una adaptabilidad para movernos por el mundo sin ser desarmoniosos creando armonía no desarmonía creando armonía ¿sabéis que el cuarto reino humano que acabamos el cuarto reino humano se está elegido por el cuarto rayo y el cuarto rayo es armonía a través del conflicto pues muy bien conflictos los humanos tenemos avanzada los que queramos todos lo sabemos entonces conflicto desde desde uno mismo consigo mismo a pasando por la familia el trabajo los amigos todo 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 es igual todo porque bueno estamos creciendo y el niño tiene que sustentar el niño tiene que sustentarse ¿verdad? tiene que tener experiencias entonces buscamos esa experiencia ¿verdad? entonces lo que no nos damos cuenta es que estamos jugando estamos jugando para aprender de verdad entonces el discípulo por eso por eso los maestros suelen ser muy humorísticos tener mucho humor ¿por qué? porque a este juego ya están cansados de jugar cansados quiere decir que lo han jugado mucho somos nosotros que no nos lo jugamos todo en serio todo en serio muy bien entonces decíamos que la verdad hoy vamos por este camino la verdad más absoluta también es una negación absoluta y el bien y el mal lo bueno y lo malo desde el punto de vista humano se sustentan en unos parámetros que luego el ser que está dentro del plano búdico que ha tenido la posibilidad de adentrarse en el mal la verdad que no es así que eso no es verdad la vida no es tan absoluta la vida es un juego y es para dotarnos de la capacidad suficiente para entenderlo nada más nada más y nada menos nada más y nada menos está en todas partes la capacidad de aprender la capacidad de aprender está en todas partes si nosotros damos respuesta a eso y estamos lo suficientemente abiertos bueno no os entretengo más gracias por vuestra atención habéis estado todos muy amables muy serios muy calladitos está bien ahora vendrá Jordi y nos explicará un poquito nos leerá un poquito un libro fantástico verdad porque realmente son fantásticos en el maestro y que tenía un gran dote poético histórico entre otras cosas porque no solamente estaba en el paro intuitivo sino que estaba mucho más allá y corrió cosas de los mundos sutiles y las bajó las bajó y las supo escribir de una manera sensacional ¿eh? muy bien Jordi cuando quieras bueno hasta la semana que viene adiós y Wendy Gracias por ver el video.